Le agradecemos su preferencia. Presta mucha atención a la siguiente información que está generando consternación en todo el país. En las últimas horas se ha dado a conocer un hecho que involucra a un pastor evangélico. Habría sido enviado a la cárcel sindicado de violación serial a adolescentes. Está en Rivera Altaveni. Limber Alejandro, de 43 años, pastor evangélico, es acusado de violar a al menos nueve adolescentes y jóvenes. Por esto fue enviado a la cárcel por cinco meses con detención preventiva. Este hombre cometía los delitos en ambientes de la congregación Ministerio Internacional Tabernáculo de Oración, donde también vivía, pero también aprovechaba algunos viajes de retiro espiritual para cometer los vejámenes. Un pastor evangélico es acusado por la violación de al menos nueve adolescentes en Rivera Altaveni. El hombre fue aprendido y ahora un juez definirá su situación legal. El Ministerio Público inicia las investigaciones por el delito de violación, cuando en primera instancia una de las víctimas cuenta a una persona de la iglesia, la cual recomienda contarle a su madre. Es su madre quien hace la denuncia correspondiente por el delito de violación en contra de este pastor evangélico. A raíz de ello aparecen más denuncias. Entre ellas también existen las investigaciones iniciadas por el delito de abuso sexual por parte de este pastor. Tenemos la información que todos estos hechos ocurren desde el año 2023, es decir, desde el año pasado, desde los meses de abril, mayo y junio en adelante, con todos los indicios suficientes que hacen presumir la autoría de este imputado con respecto al hecho de violación. En otro hecho, un adolescente denunció haber sido víctima de violación por un hombre de 35 años. Esto ha ocurrido en Tiahuanaco. En las últimas horas la policía capturó al agresor, quien habría estado escondido en una vivienda en la ciudad del Alto. Tras un seguimiento por parte de efectivos de inteligencia de la Policía Rural y Fronteriza, fue que llegaron al domicilio donde el hombre denunciado por violación se había escondido. Tras varios minutos, este sujeto fue aprendido. En horas de la noche, el personal policial de Tiahuanaco, dependiente de la Policía Rural y Fronteriza, en coordinación con las unidades operativas del Comando Policial del Alto, han procedido a dar cumplimiento a la orden de opresión contra el sujeto que ha cometido el delito de violación en contra de un menor de 15 años en una comunidad del municipio de Tiahuanaco. El hombre fue encontrado en una vivienda en la zona franztamayo del Alto, luego fue derivado a celdas policiales. Esta presión se ha producido en un domicilio particular de la zona franztamayo, de la ciudad del Alto, cercano a la carretera entre el Alto y el municipio de Laja. Esta presión se ha realizado en un tiempo razonable, rápido. De esta manera, se ha logrado dar con el paradero de este delincuente que lamentablemente ha violado a este menor de edad. Según la policía, este sujeto aprovechaba que el adolescente de 15 años pasteaba su ganado para agredirlo sexualmente. Tenemos información en vivo, la policía está realizando operativos. ¿Cuáles son los resultados? Queriposo, buenas tardes.